Muy bien, pues bueno, ahora salimos de Valencia y recorremos también unos cuantos kilómetros para reunirnos con Benoad Menardo. Benoad, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, excelente. Gracias por contar conmigo. ¿Dónde te encuentras? ¿En Barcelona? Ahora sí estoy en Barcelona. O sea, yo en general vivo en un avión entre Barcelona, Madrid, Bogotá y Lima. Bien, bien, bueno, buena ruta, sí. Muy bien, bueno, pues voy a contar un poco de ti. En SEAD, estudios de ingeniería mecánica y matemáticas, eres miembro de la Cámara de Comercio y de Industria Francesa en Barcelona. Te gusta el tema de inversión en startups, ¿no? Eres inversor en startups y hace tres años ya casi, cofundaste la empresa Payflow, que además se anuncia como la mejor forma de cobrar. Esto nos interesa a todos. Cuéntanos, Benoad, ¿qué es esto de Payflow y cómo funciona? Perfecto. Sí, te cuento. Entonces, mejora forma de cobrar porque cobrar es algo que a todos nos gusta, ¿no? Si tú piensas cuál es el mejor día del mes, pues está muy claro, ¿no? Es el día donde recibes, donde tú puedes cobrar. Entonces, lo que Payflow hace es tomar este día, que es el mejor día del mes, y hacerlo cualquier día, ¿vale? Para que tú puedas directamente con tu móvil cobrar bajo demanda. ¿Qué significa cobrar bajo demanda? Significa que el día uno no puedes utilizar la aplicación porque tú no has trabajado, pero que el día dos, porque ya has trabajado el día uno, ya puedes recibir este día directamente, ¿vale? Este no es un concepto muy nuevo en un sentido, ¿no? Porque este, si lo piensas, ya existe en toda la economía digital, ¿no? Lo que se llama la gig economy, ¿no? La economía, si piensas, por ejemplo, cuando pides un Uber, la persona conduce y después de haber conducido cobra, ¿no? No se está anticipando los viajes de mañana o si tú pides una pizza por globo, pues la persona te entrega tu pizza y cobra. No se está adelantando las pizzas de la semana que viene, ¿no? Entonces, este concepto es un concepto que ya existe en Estados Unidos, ya existe en toda la economía digital, incluso aquí en España. Lo que hacemos es traer este concepto a toda la economía tradicional, ¿no? Para que si tú, por ejemplo, trabajas en un centro de llamada, pues tú podrías, cada vez que llamas, cobrar, ¿no? De la misma manera que tu primo que trabaja para Uber puede cobrar bajo demanda, ¿no? Eso es Payflow, una startup que empezó aquí en España hace tres años y que ahora estamos presentes en cuatro o cinco países entre dos regiones, Latinoamérica y Europa. Ok, cuéntanos un poco, para separar, entonces, en primer lugar, beneficios para el empleado serían, el primero, has dicho, el poder disfrutar de tu salario con anterioridad. No tienes que esperar al último día del mes, ¿no? Sino poder cobrar, a lo mejor, o retirar algo de dinero cuando lleves una o dos semanas trabajando. ¿Qué más hay para el empleado? Claro, al final no es tanto que puedes disfrutar de tu salario con antelación, es que la empresa te paga tarde, ¿no? Entonces, como, es una manera distinta de ver el vínculo al dinero, ¿no? Es una manera de ver un vínculo entre trabajo y recompensa que sea instantáneo. Este motiva a la gente, ¿no? Motiva muchísimo a la gente porque ve directamente el vínculo entre trabajo y recompensa. No sé si yo de pequeño, por ejemplo, daba algunas clases de matemática, de física. Pues cada vez que acababa una clase, daba una hora, pues me llevaba un billete y estaba muy contento y quería dar otro. Pues es lo mismo en cualquier empresa, ¿no? Cuando tienes este vínculo tan cercano, para el empleado es, uno te responsabiliza porque te da un vínculo. Este vínculo es muy sano de entender directamente que si trabajo, cobro, ¿no? Mucho mejor que un préstamo, mucho mejor que cualquier otra solución financiera, ¿no? Porque al final, cuando tú, claro, acceso a liquidez a corto plazo, hay miles de soluciones. Hay tarjetas de crédito, hay empresas financieras, hay empresas de microcréditos, hay muchísimas opciones. Pero la opción que, donde el empleado es más, se siente más responsable, es donde su salario es la, esto es la fuente de su dinero. Entonces, como si tiene este vínculo tan obvio, él va a verlo de manera mucho mejor. Entonces, uno le responsabiliza, dos, va a querer trabajar más, mejor, más duro. Y eso también, obviamente, tiene un impacto para la empresa, ¿no? Porque este servicio, como bien explicas, ¿no? Trae valor en dos partes, al empleado y a la empresa. Entonces, yo como startup puedo cobrar a dos partes, o a la empresa o al empleado. Pues yo he elegido cobrar solo a la empresa, ¿vale? Entonces, esto es una propuesta de un beneficio social donde el empleado no paga nada. No le cuesta ni interés, ni comisión, ni ningún coste. Y la empresa paga una cuota anual o mensual por el servicio con, sin límite, ¿vale? Que el empleado retire 50 euros, 100 euros, 10 veces o una vez, no hay ninguna dependencia con el uso. Nosotros no queremos fomentar un uso masivo de la plataforma. Tenemos que la gente se responsabilice y dé esta ventaja. Y para la empresa, los KPIs que nosotros estamos midiendo son los de cualquier beneficio social, ¿no? Por ejemplo, productividad. Pues las empresas que tienen pay flow tienen un aumento de productividad del 11%. Expensa del empleado, pues 10% de adicionales que los empleados se lo reportan. Adhesión, 40% en la población que lo usa, ¿vale? Reducción de la rotación. Contratación más rápida. Eso es decir que cuando tú, ahora mismo hay, en España te diría que hay más de un millón de empleados que ya cobran de esta manera. De los 20 millones de trabajadores, estamos hablando del 5% de población activa. O sea, es mucha gente, ¿no? Y entonces, ahora hay mucho empleado que cuando van a aplicar a un nuevo trabajo, lo preguntan, lo pidan a la empresa. Oye, ¿y esto de cobrar bajo demanda lo tenéis? Y eso es muy interesante. Porque, gracias a esta arma, las empresas pueden ponerlo en las ofertas de trabajo y de una manera diferenciarse de sus competidores. Estamos en una fase inicial de adopción donde las empresas que lo ponen, pues tienen una ventaja muy grande. Y, obviamente, en algunos sectores, en algunas ciudades, por ejemplo, te diría, restauración en las grandes ciudades. Y hay pocas empresas de restauración que no lo tienen. Entonces, ahora es la adopción al final donde si tú no lo tienes, pues nadie va a querer trabajar para ti. Entonces, es una adopción muy interesante. Me gusta porque, además, el concepto es una realidad, ¿no? Vivimos en un mundo de lo inmediato, de las redes sociales, de lo que llaman los americanos, el instant gratification, ¿no? De que trabajo hoy, ¿por qué tengo que esperarme al día 30 o al 1 del mes siguiente para cobrar mi sueldo? Benuat, hemos cogido un pantallazo de la calculadora que tenéis en la web, que a mí me ha gustado mucho. La vamos a poner en pantalla, porque aquí, básicamente, tienes un sistema que tú pones cuántos empleados tienes en la empresa. Hemos puesto aquí, por ejemplo, en pantalla el ejemplo de 400 empleados, ¿no? Y salen aquí unos números. Cuéntanos un poco estos números que son. Sí. Aquí es una manera de decir que el coste de tener una rotación alta es altísimo, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta. O sea, incluso nosotros como empresa tenemos unos 60 trabajadores, pues es muy difícil de estimar cuál es el coste real de que la gente se quede 6 meses en Payflow o que se quede 7 meses en Payflow. Pues nosotros, en Payflow, podemos medir muy fácilmente estos datos porque cuando trabajamos con empresas, nosotros nos enchufamos con sus sistemas de recursos humanos para poder ofrecer el servicio, obviamente. Pero al tener 450 clientes, más de 200.000 empleados en la plataforma, pues ya podemos entender muy bien qué tipo de ahorros puede suponer Payflow. Al final, Payflow no es una ONG. Nosotros estamos ayudando a empresas a ahorrar aquí. Entonces, ¿cómo ahorran? Una empresa que tiene 400 trabajadores, tendrá 400 trabajadores muy contentos de recibir su salario bajo demanda. De estos 400 trabajadores, hay casi la mitad, hay 184 que no tienen un importe de 200, hemos puesto un ejemplo de 220 euros, para cualquier gasto imprevisto. Y esto les opone, pues muchas dificultades, genera ausentismo, genera un malestar en la empresa, hay empleados que al final, pues no sé, cogen otro trabajo por las mañanas, por las tardes, llegan tarde, no llegan contentos al trabajo. Y eso es porque el mundo está construido para, en un sentido, bueno, para adaptarte a los ciclos de pagos, ¿no? Por ejemplo, rebajas, nunca vas a tener rebajas el día 2 del mes, porque todo el mundo acaba de cobrar y tiene dinero para gastarse. Entonces, las empresas de retail nunca te van a dar una rebaja el día 2, te lo van a dar el Black Friday el día 25, el día 26, ¿no? El billete de avión o de tren, el precio va a subir cuando la gente acaba de cobrar. Porque todo el mundo está construido así. No es porque hay gente mala, es porque son algoritmos de pricing que al final miran cuánto la gente tiene dinero, cuánto la gente no tiene y lo cambia. Y eso las empresas lo han vendido muy bien. Entonces, si tú puedes quebrar esto y decir, no, tú puedes cobrar cuando tú quieras, es tu libertad. Y eso siempre haciéndolo en una manera muy responsable, es decir, que el empleado tiene algunos gastos que no van a cambiar de un mes al otro. Su hipoteca, su alquiler, su comida, su transporte, y esto es más o menos 60-70% de su salario. Entonces, este nosotros no lo tocamos. Hay una barrera y una protección para la mayoría del salario. Pero sí que los 100, 200, 300 euros adicionales, a lo mejor puedes tener esta flexibilidad, pues te permite estar en situaciones difíciles, te permite ahorrar muchas veces, porque no tienes el dinero para comprar en las rebajas. Porque si sabes que si esperas la semana que viene te van a cobrar mucho más. Entonces, ayudamos a los empleados a salir de esas situaciones y entonces al final eso beneficia directamente a las empresas. Y por eso, en tres años, hemos pasado de cero clientes a 450 clientes. Hay mucha gente que ha querido apostar por esta nueva manera de cobrar y ahora está siendo una revolución. Hay generaciones de nuestros hijos y sus hijos no se acordarán que sus padres cobraban una vez al mes. Es que ya existen países donde ya es obsoleto. En Estados Unidos tienes 30% de la población activa que cobra bajo demanda. Está llegando. Qué interesante. Y bueno, cuéntame, porque a partir de aquí luego salen, claro, si cambia el paradigma, salen nuevos servicios. Y veo que aquí tenéis otras cosas que se llaman Save Flow, Learn Flow y Flex Flow. Cuéntanos todo este flow. Claro, exactamente. Nosotros, mira, siempre tenemos en mente el empleado. Siempre queremos ayudar al empleado y todos los servicios están hechos para complementar el servicio inicial. El servicio inicial te permite tener control, tener transparencia sobre lo que te estás ganando, sobre lo que estás trabajando cada día y poder cobrarlo. Pero este, sin educación, podría ser casi un peligro porque al final tú podrías ir retirando tu salario y vas a retirar 100, 100, 300 hasta el límite y al final de mes pues has gestionado mal tus finanzas personales y Pay Flow te pone en una situación difícil. Pues por eso está educación financiera. Porque uno sin el otro no tendría sentido y son muy complementarios. Learn Flow es una plataforma educativa con algunas píldoras que permite al empleado aprender cómo mejorar sus finanzas personales. Aprender cosas que, a lo mejor para ti, que tienes una educación financiera de alto nivel, te van a aparecer cosas que son sencillas. Pero para millones de empleados tiene un valor increíble poder tener acceso a esto. Porque eso, por desgracia, no te lo enseñan ni en la uni ni muchas veces los padres. Entonces, ¿cómo aprenderlo? Entonces, esto es una pieza clave del uso del servicio principal. Pero esto, sin ahorros, pues también podría ser un daño porque ahorrar es muy sano. Pero lo que pasa es que nosotros vamos a empleados muy jóvenes. Los jóvenes no ahorran. Es una pena porque ahorrar es muy sano y es muy importante. Los jóvenes no ahorran. ¿Por qué? ¿Qué es ahorrar? Incluso ahora, con la subida de los intereses, vas a ahorrar 100 euros. Lo ponen en tu cuenta tradicional del banco de toda la vida. Después de haber rellenado 14 papel, 14 páginas. Y en un año te van a dar 2% o 1% de interés. De estos 100 euros te van a dar 1 euro. Te puedes comprar un café. No, ahorrar no funciona. Entonces, nosotros hemos vuelto a la idea inicial de ahorrar. Que es, cada mes voy a poner 5 euros, 10 euros, 15 euros en un cerdito. Pero lo voy a hacer fácil, virtual, directamente en una app. Pues es lo que hicimos con SafeFlow. Gestionas tus sueños. Si tu sueño es ir a Mallorca con tu hija en un año y que esto te cuesta 200 euros, pues vas a ahorrar, al final, 16 euros al mes. Tú no le vas a ver estos 16 euros al mes. Pero en un año vas a ir a Mallorca con tu hija. Entonces, ayudamos a la gente a volver a esta cultura de ahorro, que es muy importante en las empresas. Ok, qué interesante. Y cuando sales de la empresa y te vas a otra que tenga PayFlow, te cambian también, te traspasan la cuenta. ¿Y esto cómo funciona? Porque mucha gente joven, la gente joven también se cambia mucho de empleo, ¿no? Son más inquietos. Entonces, ahí tienes dos incentivos, ¿no? Uno, yo, mi cliente es la empresa, así que yo necesito dar este beneficio para que al final pueda retener el talento. Si al final, en un sentido, el empleado no tiene ningún vínculo a la empresa, pues no estoy teniendo tanto valor. Entonces, por esta razón, el empleado tiene esto en su empresa. Entonces, él tiene otra incentiva, otra posibilidad de quedarse en la empresa y esto obviamente le ayuda. Y ahí tenemos incluso algunas empresas que dicen, pues yo quiero pagar más para que el empleado tenga, lo que sea, 10% de interés. Que a la empresa no le cuesta nada o casi nada pagar por 10% de interés de 16 euros al mes. Pero que para muchos empleados, ya saben que tienen sus ahorros ahí, no se quieren ir. Y entonces, se van a quedar 7 meses en vez de quedarse 6 meses en la empresa. Pero eso es un ahorro enorme para las empresas. Enorme. Aquí lo tenéis, Benoad Menardo. Payflow.es es la empresa. Y bueno, pues si no te has subido al carro de la nueva tendencia, ¿no? Que es el tema de aumentar tantos factores como puede ser la productividad, el engagement del empleado. Porque va a haber una relación más inmediata entre su esfuerzo y la recompensa. Pues súmate aquí, payflow.es. Muchísimas gracias, Benoad, por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Y muchísima suerte este año 2023 con las ventas. Nos vemos próximamente. Vale, genial. Pues después de estar con Benoad, vamos a hacer una pausa para que conozcáis otros programas de Tinku Televisión. Y volvemos ya con las retas finales.